Así es, Milagro Flores y a todos los talentos de HCH Televisión Digital. Como siempre, nosotros sacando estas historias que llegan a nuestro canal. Esta humilde familia vino de México a traer a una pequeña menor. Miren ustedes, la pequeña Nara. Miren qué bonita esta niña. Bueno, ella vino desde México, su madre, a traer a esta niña porque la había dejado aquí en su viaje. Ella se casó allá en México. Tiene su pareja sentimental que aquí está. Pues ellos vinieron a este país para venir a traer a la pequeña Nara. Ahora el problema de ellos, se quedaron sin recursos y están viviendo aquí donde ustedes están viendo, en esta galera de lo que es una barbería, aquí frente a la Dirección Policial de Investigaciones. Estamos en la Colonia Kennedy y pues ellos lo que necesitan es alguien que les ayude para poder tener dinero para viajar. Eso es lo que están pidiendo. Aquí personas de buena voluntad, los agentes de investigación han venido aquí a dejarles alimento. Personas les han ayudado también con leche, vecinos de esta populosa Colonia John Fitzgerald Kennedy. Y están muy agradecidos. Usted vino desde México, ¿verdad, amigo? Sí, así es. Así es y no ha sido fácil la mera verdad, pues, pero solo Dios con uno. No es fácil, la verdad, no se lo deseo a nadie. ¿Desde cuándo está aquí? Ya tenemos un buen tiempo. Ya tenemos como un año, pero tratando la manera, pues, de salir del país. Pero, pues, en el nombre de Dios, yo sé que Dios les tocará los corazones a todas las personas. Y en el nombre de Dios, a lo mejor alguien, pues, se toca el corazón y Dios pondrá a las personas, ¿no?, para que les ayude. ¿De qué parte de México es usted? Yo vengo del norte, desde Tamaulipas. Sí, soy fronterizo. ¿A cuánto tiempo estamos de aquí, de Tegucigalpa? Estaríamos hablando unos tres días de camino, o cuatro o tres días. Ahora, ustedes me comentaban que ayer que cayó esta fuerte tormenta en la ciudad capital, aquí ustedes la pasaron, se mojaron, aquí estuvieron al intemperie. Así es y no ha sido fácil. Y, pues, la mera verdad, lo único que queremos es viajar y, pues, que nos ayuden, ¿no?, a ver si, que Diosito les toque el corazón y, pues, poder viajar sin problemas. Prácticamente, emigrar y no haya ningún problema. ¿Usted tiene su trabajo allá? Sí, así es. Yo tengo mi trabajo. Yo soy albañil y, pues, pues, no es fácil. Y aquí también ha hecho trabajitos de albañilería, ¿no? Sí, así es. Gracias a Dios. Pero, pues, con lo poquito que he ido sacando, pues, también he ido comprando la leche, los pañales para el bebé y dándole comer también a la niña porque, pues, no ha sido fácil. Y, pues, yo les pido en el nombre de Dios que se toque la mano del corazón y, pues, si pueden ayudarnos, pues, le estaremos agradecidos por su ayuda. Le agradezco a ustedes, pues, por la ayuda también que nos brindan y que Dios los bendiga y les siga dando más, la verdad. Ahora, ¿tienen un número de teléfono ustedes a la que las personas pueden llamarlos? Eh, no, lamentablemente no, no lo tenemos, pero le agradecemos al comandante de la policía. Este, a lo mejor él nos puede hacer el favor, la verdad, pero, pues, la verdad a todos los agentes de la policía le damos gracias y espero que Dios los bendiga y a todos los televidentes que nos están mirando, pues, darle las gracias también, ¿verdad? Y, pues, no es fácil, la mera verdad. ¿Su nombre es? Daniel. Daniel, pues, Dios es bueno. Yo sé que Dios va a ayudar y va a poner mano en todas estas personas que nos están viendo a través de las pantallas de HCH en este momento. Y van a venir aquí a este sector donde estamos ubicados en la primera entrada de la colonia Kennedy. Estamos frente a la Dirección Policial de Investigación en la DPI. Y aquí está esta familia, miren, aquí tienen su ropita, aquí tienen alimentos, aquí están estos dos menores, la pequeña Nara, que ella, una, miren esta niña, una niña inteligente, bien bonita. A ella, pues, se la venían a traer para llevársela a México. Pues, ¿desde cuándo la dejó usted aquí en Tegucigalpa? Desde siete meses la dejé yo. Y ya ahora, como ya está grandecita, ya la puedo llevar porque ya puede caminar. Pero como yo sola no puedo salir porque usted sabe que una mujer saliendo del país va con un temor llevando a los hijos en brazos. Pero ya teniendo, como ya hay su futuro con él, yo ya tengo más apoyo ya, porque él ya conoce muy bien México. ¿Usted cuando salió de aquí iba con rumbo a los Estados Unidos? No, depende, si yo me quedaba en México trabajando, me iba a quedar ahí en México. Pero no, tampoco no iba con emoción de irme para Estados Unidos, porque ahí solo Dios, ¿me entiendes? Me quedé en México porque estuve trabajando unos pocos días y salí, él me sacó porque salí embarazada del niño. Y él me dijo que él me ayudó, que no trabajara porque él me ayudó al trabajo. Que me ayudó por el trabajo porque él estaba trabajando y él me ayudó mucho ahí en la frontera. Ahora, ¿su familia, usted tiene familia aquí en Tegucigalpa? Aquí no tengo familia en Tegucigalpa, no, no tengo. ¿En Honduras? En Honduras sí, pero son recursos, no me apoyan porque no tienen... ¿No tienen recursos? No tienen recursos para ayudar. ¿De qué parte son de aquí, de este país? Bueno, yo soy de mi familia, de El Terrero, El Porvenir, y ellos no tienen recursos para ayudarme. ¿Quién le cuidaba a la pequeña, Noel? Mi prima. Y como yo le dije a ella que cuando regresara a Honduras que me la diera porque ya la niña, desde México, yo le hablé a ella y le dije voy a ir a regresar a Honduras tras la niña. Entonces yo le dije a tal día voy a llegar y vine tal día con él porque él me acompañó. Y como ya tenemos ya dinero para regresarnos, ahí nos quedamos aquí en Honduras y como ya no tenemos suficiente dinero para salir, entonces estamos aquí, como dice usted, aquí durmiendo mientras nos dan ayuda. ¿Y cómo están haciendo? Cuéntenos, ¿cómo hacen con el alimento? ¿Cómo hacen con la leche? Las personas de aquí que trabajan cerca los han apoyado en algo y gracias a Dios que ellas tienen un corazón bien, un corazón humilde y ellos saben por qué nos están ayudando. Por los niños, porque, ¿me entienden? Ellos son padres y no les gustaría que los hijos deban pasar lo mismo como estamos pasando nosotros. ¿Cuál es su nombre? Yorleni Catalina Cruz Sevilla. Y pues aquí están, ustedes pueden ver, este es el caso de esta humilde familia. Estamos ubicados aquí en esta pequeña galera, afuera de esta arbería, estamos aquí frente a la DPI. Y aquí están estas personas, ellos lo que quieren es poder viajar hacia México, llevarse a la pequeña Nara que estaba aquí al cuidado de una prima. Pues miren esta niña, porque aquí ha estado con nosotros, bien apegada. Y pues es penoso y pues la verdad es que nosotros estamos aquí viendo cómo está la necesidad de estas personas. Estaremos al pendiente de las personas que puedan venir aquí a la primera entrada de la colonia Kennedy para que les puedan ayudar a esta humilde familia. Este es mi contacto, estamos a bordo de la móvil de emergencia junto a Francisco Javier Quiroz y Cristian Sorano y Cristian Herrera. Vamos a retornar el micrófono a los estudios principales de HCH de Televisión Digital.